Hola, muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y estamos aquí con un nuevo vídeo de Minecraft, capítulo 2 del santuario griego Y os toque comentar una cosa, un problemita con el vídeo chicos, he grabado el gameplay pero no se me ha grabado la voz, así que lo estoy comentando, vale? No sé por qué he decidido subirlo comentándolo, porque si no vais a decir, es que te lo has pasado y con el game mode y no los querías enseñar, no sé que no sé cuántas No, lo siento, el audio se me ha jodido, no sé por qué no me ha grabado la voz, o sea mi voz, el micro, no sé por qué no me la ha grabado Así que bueno, he decidido comentarlo para lo que veáis, como os decía en el anterior capítulo, conseguí llegar al santuario griego Morí una vez, volví a llegar otra vez, así que bueno, nos quedamos en el santuario griego Como veis hay un laberinto, ahora mismo estoy pues intentando salir de él, buscar la salida Y la verdad es que me costó bastante encontrar la salida Pero bueno chicos, también quería comentaros que estoy bastante contento, que os ha gustado bastante la nueva serie de Minecraft De sustitución a la de Pegasus, que también os gustó bastante la de Pegasus Pero bueno chicos, así son las cosas, Pegasus está muy ocupado, así que no puede grabar conmigo Bueno, es que no puede ni grabar para su propio canal, vale Si muchos sois suscriptores de Pegasus veis que no sube vídeos, porque tampoco puedo Bueno, puedo, puede Y como veis ahí, había vuelto otra vez a la entrada Y digo, pero que coño Y aquí empiezo a decir, ah, pues era por aquí Por la izquierda del todo Pero no, lo es pues a la derecha del todo en una esquina Hay un agujero y me tiro por ahí Y bueno chicos, veréis en este vídeo Cago barra back, porque me matan Entonces para no volver otra vez al mismo sitio y tener que pasar por todo He puesto el servidor, bueno he puesto el mapa en el servidor En mi servidor y con unos plugins está el puesto el barra back Uso una vez el game mode porque se me buguea Y aparezco entre la piedra Pero bueno, son pequeñitas cositas Aquí como veis acabo de encontrar la salida Y me tiro ahí a saco Me sale una araña y un esqueleto Que me los cargo, pero el esqueleto al fin y al cabo me mata Y tengo que tirar de barra back La verdad es que esta serie Va a estar dificililla, yo os lo digo Yo como ya lo he grabado Sé lo que va a pasar y está bastante dificililla Bueno, aquí como veis me ha matado el esqueleto Pero bueno, pongo barra back para volver Y ya está, y me lo cargo Como veis ahora pues tengo que bajar Y tengo que pasar por fuego, por agua Y aquí es donde Donde ahora me bugueo chicos Como veis aquí Aquí veis un creeper Se me laguea Se me laguea el ordenador Y no sé que pasa que no explota Y pimba, me explota en toda la cara Me quita no sé cuánto de vida Pero bueno Laging, lagging fucking servidor Y aquí veis abajo la vita Que digo, pero ¿Cómo coño se pasa esto? Bueno, pues sencillo Hay que subir por estas escaleritas Que yo la verdad estaba bastante giñado Porque uff, a ver si me voy a caer a la lava Y tengo que volver Pero bueno, con el barra back Ahí le dabas a la esta Y veis que empieza a caer agua Y tienes que ir pasando por el agua Al principio me quedo un poco rayado Por donde tengo que pasar Por donde no tengo que pasar Pero bueno, al final lo consigo En la última fila Lo veis que hay que pasar por las columnas Pues en la última fila Me caigo a la lava Y me mato Y tiro de barra back Y no sé por qué Aparezco por ahí en el techo Empiezo a romperto con el game mode Bastante cabrado la verdad Porque, no sé Un bug bastante extraño ¿No? Tirar de barra back Y ver ese bug Y no sé por qué El servidor me echa No se pone internal server error Pero el servidor está abierto Bueno, pues como veis aquí Pasando entre la lava Cuando te quemas Te tienes que ir rápido A meterte en el agua Aquí yo siendo masoca Que no me quedaban corazones Pues digo Venga Pues como soy un masoquita Pues me meto ahí en la lava Y ya está Pues aquí no sé por qué Me hundí La palme Acabé aquí Hice barra back Y me bugué Como veis estoy donde los Donde los estos Donde El resto en este de mierda Los No sé como se dice Aquí hago otra de barra back Ya me empiezo a rayar Y digo Hostia puta Que la he liado Que la he liado Venga Voy a romper esto de aquí arriba Venga va Que lo rompo Venga va Que lo rompo Vale Lo rompo Ya yo otra Y yo sí Pues vale Me pongo game mode Esto Todo esto grabado Chicos con la voz en directo Yo pues nada Me pongo game mode Empiezo a subir para arriba Todo excitado Todo excitado Y vale Internal server error Internal server error Pero que coño pasa Porque me he echado al servidor Nada Vuelvo a entrar Sigo subiendo para arriba Y salgo al mundo Y yo Pero que coño Me da por bajar Y digo Pues estará abajo Lo demás del resto Ahí veo el agua Y digo Ah vale O sea que está abajo Y es que estaba cayendo para abajo El agua Coño Y yo yendo para arriba Bueno pues como ahí Veis que caigo a la lava Y digo En el directo digo Bueno chicos lo siento Pero ya me lo había pasado No voy a volver a esto Así que Paso así directamente Y ya está A ver Aquí ahora llego Supuestamente es un Como el respawn Vale hay una cama Entonces al dormir Ya se te queda el respawn Pero yo no duermo Le doy Y ya se me cae el respawn No sé por qué Y aquí viene la parte Importante del vídeo La parte estresante Como veis ahí pone Coloque una Una redstone En el centro Que es para Para abrir un puente mágico Y ahí pone Que ahí delante Hay una palanca Que supuestamente Es para abrir la puerta Y luego en el otro camino Tenemos ahí el redstone Que tienes que hacer Como una serie de pruebas Vale Tienes que pasar Una serie de pruebas Para conseguir el redstone Y que se abra el puente mágico Y luego la puerta Y bueno pues decido Ir a por el redstone primero Y como veis Bastante chunguillo Aquí haciendo un poquito De parkour Abajo hay lava Y aquí pues no Pues le doy a la palanca Y así un poquito Un poquito giñado Y digo venga Pues vamos Esto hubiese gustado Verlo en directo chicos Pero lo siento Se ha jodido el audio En directo hubiese molado más Pero bueno Ya será para el siguiente vídeo No voy a revelar lo que pasa Pero bueno Ya lo veréis Aquí pues pasando Saltito a saltito Como un canguro Venga Le doy otra vez a la palanquita Que la verdad No se para que sirve Creo que habría más de esos Ni puta idea Venga saltito Pipi Saltito Otro saltito Y otro saltito Y otro saltito Ahí llegamos Y llegamos a la parte crucial chicos Aquí veréis La cagada que hago Meto un salto ahí A lo Lebron James Pero me caigo en En la lava No se porque me empiezo a quemar Ni puta idea La palmo Acabo de perder todas mis cosas Mis manzanitas Mis mapa Mis Mis antorchas Así que bueno Barra back Y digo Bueno pues voy a ir por el otro camino A ver si es más fácil Una polla No paso ni del primer bloque Como veis aquí Voy Voy Venga salta Salta otra vez Nada Me caigo Pues esto me pasará durante unas Tres o cuatro veces ¿Vale? Hasta que me desespero En directo mola Porque ya me empiezo a enfadar Aquí veis que intento otra vez Vamos 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 Es para allá Es para allá Ahí estamos Ahí estamos Y otra vez me caigo Y diréis Pero que patan eres Sau ¿Por qué te gasto el rato? A ver Cuando uno graba chicos El juego como que se ralentiza un poco Se empieza a laguear Entonces es bastante Es bastante difícil controlar Entonces Haciendo esta puta mierda Pues es bastante difícil controlarlo Y aquí Venga Que me lo consigo pasar Me lo paso Y llega otra Un carrito Aquí Bueno aquí hay un zombie Que le doy para el pelo Se queda ahí encerrado Y le doy para el pelo Y bueno chicos Voy a adelantar un poquito Como acaba esto Acaba Que no me lo consigo pasar Me matan ahí dentro No sé que coño pasa Que me matan ahí dentro No sé como se conseguirá la palanca La verdad Si os digo la verdad No sé como se consigue Ahí Me trolea el puto vagón de mierda Ahí digo Sí Pues ahora te voy a trolear yo a ti Le doy impulso Y para adelante Ahí vamos A lo Indiana Jones Ahí cantando la canción de Indiana Jones Chicos Pero No he podido Aquí al caer Me quemo No sé de donde me quemo La verdad Me empieza a quemar Y digo Esto es una puta trampa Aquí no hay ninguna palanca Ni pollas Y mirar donde caigo Yo ni puta idea Decido coger el este Por si acaso Ahí voy Se aparta La mierda es así de Porque si Se aparta Y Y nada No me deja pasar Y digo Bueno pues vamos a intentarlo otra vez Voy a intentarlo otra vez Pero nada No consigo ni pasármelo primero Aquí vamos chicos Intento otra vez coger la La esta de redstone En la otra prueba Pero nada Aquí como veis Lo estoy haciendo ya más rápido Más probazo Venga vamos Saltito Saltito Aquí me rayo Y digo La palanca Bueno no es allí Allí me rayo Y digo La palanca Para que sirve la palanca Venga vamos Salta Saug Salta Saug Ahí Aquí me rayo Y digo Que hace Que hace Si la palanca No hace nada Que coño hace la palanca Oye pues nada Le doy otra vez Y ya está Así que bueno chicos El gameplay Está ya Está a punto de acabar Le queda Nada Un minuto Le puede quedar Aquí Pues ya sabéis lo que pasa Manqueada total Salto Salto Me quemo otra vez Me desespero Digo bueno Pues voy a intentar Voy a intentar Pasarme la siguiente No se si me intento Pasar a la siguiente Ya se Ya lo corto Bueno ya lo corto chicos Hasta aquí el video Lo siento por el audio Ya se que es un Es un Minecraft comentado Bastante raro La primera vez que lo comento Así que bueno chicos Lo siento por el audio Pequeño Fire Que me ha hecho el programa Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Votar Comentar Para que lo vea más gente Si os ha gustado Favoritos Así que bueno Nos vemos en el próximo video Adiós chicos Chau